Seguimos conectados, linkeados por el canal de la televisión más humana hoy desde la Feria Internacional del Libro que se está llevando a cabo en Corferia. Recuerden que despegó, empezó este 18 de abril y va hasta el 1 de mayo, hasta el miércoles, así que todavía tiene este espacio para que disfrute, para que se dé cuenta qué es lo nuevo, que las editoriales independientes nos traen, los nuevos géneros, ¿para qué verdad lea? Porque una sociedad que le es una sociedad que avanza. Más adelante conoceremos si esta afirmación es cierta o no y cuál es la opinión de nuestros invitados. Por ahora vamos a darle paso a nuestra segunda crónica, porque los protagonistas son Andrés Ospina, un joven escritor colombiano, y Alfonso Cruz, novelista e ilustrador portugués. Ellos nos cuentan sobre su punto de vista sobre los ciudadanos de a pie, ¿leemos o no leemos? Ahí les van linkeados. Mi nombre es Alfonso Cruz, soy un escritor portugués. Mi nombre es Andrés Ospina, soy escritor. Tengo dos libros en la feria que fueron traducidos hace mucho poco tiempo. Uno se llama El pintor debajo del lavaplatos, es de la editorial Tragaluz, es sobre un pintor judío que intenta huir del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y acaba se escondiendo en casa de mis abuelos, parte de una historia verdadera que ha basado. En este momento estamos presentando esta obra, que es la biografía novelada de José Joaquín Jiménez, que es una gloria del periodismo bogotano y colombiano de principios de siglo. Jiménez es la historia de un periodista fascinante que ejerció su labor profesional entre los años 30 y 40 del siglo XX. Era el periodista especializado en las crónicas rojas y en las crónicas judiciales del periódico El Tiempo y colaboraba con otras revistas. Toda su vida es una gran aventura en la que ocurren una cantidad de cosas, en la que él se ve inmerso en muchas ficciones, en la que él mismo se inventa noticias o está detrás de los ladrones de Bogotá. Entonces nos ambienta en esa bogotada de ese entonces y en esencia eso es lo que es Jiménez, contarnos una historia y un gran chisme de familia. Luego tu libro se llama Jesucristo vivía cerveza, editorial alfaguara. Es una chica que decide cumplir lo último deseo de su abuela y es visitar la tierra santa, Jerusalén. Pero como no puede viajar porque es muy anciana, que no tiene dinero, es una familia muy pobre, la chica decide que irá a disfarzar una aldea de Jerusalén y enganar a su abuela diciendo que es la tierra santa. Yo pienso que como en cualquier condición de edad hay gente a la que le gusta leer, hay muchos jóvenes que están metidos en la lectura, pero más bien yo pensaría como reflexión que la nueva literatura que se produzca tiene que estar muy consciente de los hábitos de consumo de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes leen porque cada vez más hay iniciativas, ferias en el libro, en planos de lectura, todo eso para ayudar a fomentar el placer de leer porque la lectura tiene que ser un placer, no puede ser un sacrificio, una obligación. Si tú logras entretener a un joven y contarle cosas que le interesen, que lo motiven, yo creo que puedes hacer un gran público de lectores como hay. Yo tengo dos libros pequeños, de tres y seis años y no intento obligarlos a leer o convencirlos a leer. Yo creo que los profesores de español le han hecho mucho daño a nuestra juventud al examinar los hábitos de lectura de alguien, imponiéndole hacer un examen sobre cómo es el túnel de Ernesto Sábato o el Llano en Llamas de Juan Rulfo, más pensarlo como algo vívido, es decir, no pensar la literatura como una cátedra, un señor aburrido al que le cae la caspa por aquí de manera bastante rancia y agotada, sino más bien pensar en la literatura como algo que entretiene, algo que divierte, que te mueve a otro mundo. La escritura, para mí, costumo decir que es una especie de reencarnación en mi vida. El ejercicio de la escritura es una terapia, entonces yo lo compararía con una honda respiración que yo tomo cuando quiero parar y seguir vivo. Y eso cuando otra persona está leyendo mi alma, está pensando lo que yo ha pensado, es una especie de reencarnación en mi vida, no necesito morir para que reencarne en otras personas.